muy buenas gente como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro capítulo más de song of horror vamos a continuar la partidita y nos vamos poniendo al día gente estamos en la mansión hasen en el episodio 1 seguimos aquí vale pues ayer conseguimos por fin dar la luz sí que hicimos un poquito trampa por lo que mirar por internet pero es que la combinación de los fusiles tío del puzzle no sé yo no daba con ello y tampoco le encontré una lógica muy lógica por así decirlo vale y nada pues como hemos dado la luz vale pues tenemos también que ir al balcón que había un foco pero había una batería no sé si yo creo que eso habrá que conseguir agua destilada o algo eso yo creo que no va a funcionar con la luz normal y qué más tenemos en el desván que está bajo la que está bajo la carrera eso donde estaba lo del desván no está arriba en el piso de arriba claro sí verdad sí pues estaba es acceso al desván que necesitamos como no sé pues un gancho o algo para tirar la puertecilla para poder acceder o algo así y donde vamos a ir ahora es al garaje a la no está la caldera que dimos la luz y ahora pues supuestamente la caldera debería de funcionar y también tenemos el mando por todo eso gente vámonos vale a ver tengo que ir garaje a garaje sí me encanta el detalle de ese cambio de mano la de la vela tía es un detalle porque es zurda veis y ahora fijaos cómo se cambia para no abrir con la derecha se cambia la vela de lado y me deja como una mierda no se la cambiaba vale sale abierto con la derecha bueno pero lo ha hecho antes vale esta hay que recordar que nos dieron un susto de la leche y oímos un perro como que lo estaban matando algo así y se movió todo esto tío aquí podemos usar la podemos intentar usar el mando parece que la caldera está en marcha viotubos que gotean por todas partes y hay mucha humedad y qué hacemos con esto es un puzzle esto y aquí había un unas instrucciones puse el botón apagado a la izquierda encendido el central vaciado el derecho en caso de avería en caso de avería el circuito que impida el correcto funcionamiento de la cadera puede realizar un apagado de emergencia manteniendo el botón azul pulsado durante cuatro segundos vamos a intentar vale el del medio no va no habrá que hacer vaciado vale lo he dejado cuatro segundos vale vale ya está se ve que funciona ostia 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 está vibrando esto gente vale vamos a hacerlo del mando ajá que guapo tío ah mira unos cables esto para arrancar el coche de batería un cable de batería piensas de batería un par de piensas con cable de carga ah mira tenemos la batería ah mira tenemos la batería donde está el foco ya me va gustando esto gente ya vamos cogiendo forma eh el coche tiene el capo de abierto parece que le falló la batería ah pero tenemos la batería pero para que lo quiero poner aquí no para nada estamos justo al otro lado de esta puerta que no podíamos abrir esta de aquí la de allí a ver el haser ha debido dejarse una de sus carpetas dentro del coche pero cogera intento coger la carpeta si no no creo que pase nada carpeta de haikus parte de un objeto coleccionable una carpeta azul hay varias hojas de papel en su interior vale esto está cerrado igual que otra que encontramos tío esto para que es habrá que combinarlo con otra que tenemos con esta por ejemplo ah no puedo pasar al otro lado ah por cierto miré el número de la caja fuerte vale bueno el número el número de la casa es el número 4 ponía carretera no se que 4 número 4 o sea es 4 el segundo sería 7 y me faltan dos números que es el del cuadro que no sabemos cual se ha cerrado la puerta es el viento pero hombre puedes probar del 1 al 100 si tenemos suerte a lo mejor es el 24 25 por ejemplo yo que se claro que a falta de dos números es más fácil pero yo creo bueno vamos a esperar no tenemos prisa una barbacoa me recuerda al verano que pasé con daniel en casa de sus tíos en la playa vale creo que no por ahora no hay prisa para abrir la caja fuerte así que si encontramos el cuadro por la casa que nos doy la fecha vale un pico y una pala para usar en jardinería supongo y esta puerta vale hay que escuchar aquí ah gente estoy muy disgustado con youtube tío no puede ser que yo si veis el vídeo la grabación se ve de escándalo se ve muy bien vale todo definido completamente y cuando lo subo a youtube tío youtube tío me baja los píxeles tío se ve bien en móviles pero a pantalla completa 1080 tío no se ve bien sobre todo cuando estás culo tío esta tiene que ser la puerta del servicio es rara que la es rara la mansión que no tiene una vale aquí donde supuestamente viven a Alexander y Masha o algo así la pareja esta de empleados vale pues sabemos que tenemos que venir aquí en el futuro aquí hay como un gancho vale siguiente paso patio lateral la llave patio delante si conecta con eso va a conectar donde está la llave veis que aquí al lado también tengo una puerta que me falta la llave esta me faltaba la llave o no no cual era la que me faltaba esta estaba cerrada por dentro esa va a dar al otro lado seguro segurísimo vale nuestra misión ahora sería creo que ir a lo del foco no si porque lo del desval no podemos hacerlo todavía vamos a intentar hacer lo del foco vamos a ir a lo del desval no ¡Oh, no, no, no! ¡Hostias, tío! ¡Qué susto me ha llevado, gente! ¡Hostia, tenía que haber puesto la campeo para esta... Para esto, tío. La oscuridad ha buscado un escondite. Algo horrible se acerca. Tienes que encontrar un escondite antes de que sea demasiado tarde. Examinas tus alrededores en busca de lugares donde puedes ocultarte. Una vez hayas interactuado con un escondite, quedará marcado en el mapa con el símbolo... ¡Ah! Esos son los símbolos de escondite, tío. Para correr, mantén pulsado LT. Vale. Aquí, aquí. Bueno, este es el primero, ¿no? O sea, escóndete aquí. Te lo ponen a huevo, ¿no? No, perdón. ¿Qué haces? Vale. La oscuridad, mantener la calma. Has conseguido esconderte, pero lo peor está aún por llegar. Mantén la cabeza fría. Para calmarte, sigue el ritmo de los latidos de tu corazón, pulsando LT-RT. Una vez, al comienzo de cada latido. Vale. No dejes que tu corazón se acelere demasiado o entrarás en pánico. Y sobre todo, no lo mires. O sea, qué guapo, tío. Como tengo que ir dándole al LT-RT al mismo tiempo, tío, que el latido. Ostras, Pedrín. Ostras, qué guapo, chaval. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde se ha metido esta mujer? Ah, cuarto de juegos. Vale, es una puerta que no habíamos visitado. O sea, que no podemos entrar. Vale, el despacho también podemos ir, por ejemplo. Guardo recuerdos de mi niñez más modernos que estos juguetes. Otro dibujo. Dibujo 2 de Saúl. Un dibujo hecho por el hijo menor de Háser. Saúl, 7. Sí, ese es el 7. Igual que el otro dibujo tenemos un 7 igual, gente. Entonces la contraseña es el 7. ¿Qué clase de niño hace dibujos así? Algo ha debido pasarle. Es lo típico de películas de terror, ¿eh? Como el niño se pone a dibujar cosas raras. Demoníacas. Esta casa de muñecas es maravillosa. Vale. El mando no para de vibrarme y me estoy mosqueando. Ah. Si encontrara alguna muñeca, la pondría aquí. Ah, aquí es donde tendremos que venir a poner las muñecas, tío. Es que ya, esto es muy Salem, Gile. Cómo mola, tío. Eh, se apuesta a correr solo. ¿Correr solo ahora? Sí, ¿por qué? Sí, no sé. Ah, vale. Es que ahora... A ver, espérate. Es que se ha quedado como... Bueno, da igual. Sí, que se ha quedado como automático correr. Al correr. Vale, pues aquí hay que venir a poner las muñecas, tío. Joder, cómo está aquello de negro, ¿no? Madre mía. Qué miedo y todo eso. Vamos a ver lo del foco. Gente, recuerdo que aquí no tenemos un guardado como tal. Vale, yo puedo guardar y salir. Pero en cuanto, o sea... Si nos matan, gente, el guardado ese se autoguarda. No sé si me explico. O sea, que si nos matan, no se han matado, gente. No hay vuelta atrás, por así decirlo. Así que hay que llevar mucho cuidado. Y si nos matan, tenemos que empezar a hacer con otro personaje. Y sería una movida. Ah, vale. Que lo que había que ganar era conectar el foco a la batería, sí. Vale, 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 vale. Creo que se puede girar, dice. Podemos destrozar esto con la luz. Claro, es verdad. Había una puerta que no podíamos entrar porque estaba lo de la luz, gente. Estaba el interruptor, que diga. Hostia, no nos da, ¿eh? A lo mejor es que es por la batería. Tengo que ir poco a poco. ¿Ves? Ahí está. Si lo deja mantenido, se gasta la batería y vuelve a empezar. Ah, qué guapo esto, tío. Qué guapo. Estos son los juegos que echaba de menos, tío. Ese tipo de puzzles, tío. En los juegos antiguos como Silent Hill, Resident Evil y todo eso, tío. Sobre todo Silent Hill. Vale, no hay nada. Apaga la vela. Fotos en blanco y negro son modernas, pero supongo que pretendían darles un toque antiguo. Aquí parece que hay una llave. Una pequeña llave dorada, enganchada a un llavero circular. ¿Qué es por ahí? Masha. Vale, pues tiene que ser la del jardín, gente. Será la llave de la zona de servicio, exactamente. Toma ya. Yulia. Rayación de Juli. Está lleno de medias y trofeos. Vaya H. Al día se ve que era una súper dotada, ¿no? No conozco a ninguna de las bandas de estos dicos. Me hago vieja. Un póster de A Través del Espejo. Me encanta Carro. Seguro que todo el mundo piensa que es de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una cinta aquí, ¿no? Un cassette. Ah, no. Es bueno. Grabaciones de los hijos de Haser. En la cinta pone J.I.S. Julia y Saúl. Julia y Saúl. 14 de septiembre, 98. Una grabación. Me cago en todo, tío. No, no. ¿Qué dices? Ay, ay, espérate aquí. Corre, corre, corre. Ay, ay, espérate aquí. No. Oh, ostias, qué susto, tío. Pensaba que había fallado. Ostias, qué tensión, chaval. Menos mal que nos han puesto... Sí, sí, sí. Menos mal que nos han puesto aquí cerca a los armarios, tío. Sí, no. Parece que la niña es una máquina pintando. Seguro que yo he olvidado casi todo. Vale, tenemos aquí óleo. Este... Ah, no, es pegamento. Un tubo de pegamento de acción rápida. Vale, he visto restaurantes de antigüedades con un pegamento parecido. Si vale para eso, vale para todo. Vale. ¿Qué podemos pegar, tío? Ah, vale. Vale, ya, 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 ya. Eso es lo que puede ser. Lo de la argolla, gente. Con la llave esa que estaba rota, ¿os acordáis? La cama de una niña está hecha, pero cubierta de polvo. Vale, o sea que hace tiempo ya que no está aquí la niña. Esto lo había visto. Esto de aquí. Vale. ¿Veis? Ahora corre automático. No sé por qué hace esto. Ah, que no sé por qué lo hace, gente. Ahora normal. Es que tienes que... Para correr tienes que tener mantenido el E.T. Pero no sé por qué se pone el logo automático. No entiendo eso. Ahí no la iría bloqueando la puerta. ¿Qué demonios habrá ocurrido? Ah, está bloqueando la puerta esta. Y no la puedes quitar, ¿no? No. Esto es de Saúl, ¿verdad? Y hay un cartelito ahí. Ahí no voy a entrar. Dios sabéis. No entramos, ¿verdad? Yo no me la juego. Yo no me la juego a entrar ahí, ¿eh? Para que te maten el personaje, ¿sabes? Que estamos locos. Vale, había dicho la nota que habían roto todos los espejos, tío. El retrete está atascado y huele a rayos. Algo sobresale ahí abajo. Vale, creo que podemos usar las pinzas. Qué asquito. Una muñeca. Una muñeca. Ah, es verdad. Había una en el aseo, es verdad. Lo decía en la nota. Una muñeca de trapo sucio y desteñida. Está llena de costurones. Qué mal rollo da la jodida, tío. Me vuelvan sin almacenes, tío. De moverla, tío. Cómo mola, tío. Está guay esto. Qué cosa tan fea y desagradable. Vale. Qué asco. Disgusting. Vale, ya tenemos una muñeca, gente. Allí no entro, ¿eh? Bueno, vamos a intentar entrar, si eso... O sea, escuchar otra vez. No, no, ahí está la presencia esa. Ahí no me meto yo ni de coña. Ni harto vino. Ni harto vino me meto ahí. ¿Sabéis o qué? Vale. Siguiente paso. Vale, que me he perdido. Al salón, ¿no? Ahora, nos tenemos la llave de... De la habitación esta de invitados. Del servicio. Y hemos pillado otra cosa. Ah, sí, lo del pegamento, gente. Pero el pegamento no sé dónde era. No sé si es ahí donde está el engranaje. En el salón. Yo creo que estaba arriba lo del pegamento. Ah, sí, está ahí. En el despacho, ese aquí. No lo veía, tío. Estaba ahí difuminado ahí con la... Con la esto. Con la puerta. No se ve una mierda. Esta, gente. Vale, aquí podemos usar a lo mejor el pegamento. Bueno, mezclar. A ver. Pegamento y la argolla. Bien. Y usamos. Eh, qué inteligente. Quisiera el fofo. Great. Bien. Perfecto. Una notita. Vale, veamos. Vamos. Sebastián. Todo se está yendo a pique. No sé qué está pasando con mi teléfono, pero no consigo contactar contigo, así que te envío la presente carta. Espero que no sea demasiado tarde. Sebastián, no escuches a la caja de música. Repito, no escuches a la caja de música. Algo pasa con la melodía. Algo horrible. Inexplicable. Lo oigo constantemente. Mientras camino. Mientras leo. Mientras duermo. La oigo en mis sueños. Y son cada vez peores. Me siento observado. Al principio era solo en sueños, pero desde hace unos días, también durante la vigilia, cada vez me cuesta más distinguir entre ambos estados. Hay algo aquí conmigo. Una presencia a la que no puedo poner nombre. La siento en los rincones, en los pasillos y detrás de cada puerta. No sé qué me está pasando. Cuando lo lamento. ¿Cuánto lo lamento, amigo mío? Maldigo el día en que te mandé esta caja. ¿Esa qué? O sea, calla. Calla. Ah, caja. Es que aquí parece que pone calla. Esa caja. Isaac Farmer. Vale. Mira, esto es para observar el desván. Un ancho extensible hecho de hierro. Este ancho suele servir para alcanzar algún asidero. Perfecto. Vale. Pilas de papeles. Prefiero no burgar. Vale. Hostias. Está siendo bastante fructífero el capítulo de hoy. Me falta saber el cuadro ese. ¿Dónde estará? Me da miedo correr, tipo. Cada vez que intento correr parece que la presencia se da cuenta o algo. ¿Sabes? O también el susto es más grande. Vas corriendo. Te meten ahí unos viajes chulos. Vale. El desván tiene que estar aquí arriba. No sé si hace primero el desván o lo de abajo. Voy a hacerlo de abajo primero. Sí. Vale. Vamos por aquí. Oye, ¿la alarma? Espérate, que no se me olvide. Quiero hacerlo. Como hay luz, no sé si servirá de algo la alarma o algo. No sé. Bueno. No sé si es. No sé si es. Bueno, se supone que no hay nadie ahí detrás Si no, ¿para qué te van a poner la llave? Vale, estoy de conectar con el otro lado Ok, veis si le aporta el candadito Ah, hemos conectado con el pasillo Con el mismo pasillo Espérate Entonces supongo que te pases el parado mío Uno de ellos es vacío Aquí hay una puerta Uy, uy, uy Está luego, primo El try Me estoy poniendo nervioso Ay, 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 cuate, 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 cuate Métete ahí dentro Aparentemente, ah, sí Métete Ah, no se tiene que esconder aún Vale, vale Una máquina de coser de pedal No reconozco la marca, pero esto me he hecho espacio Vale, ha pasado Vale, pensaba que me estaba siguiendo la presencia Vale Aquí no hay nadie Hay una muñeca ahí A ver, Alexander Ojalá nunca tuvieses que encontrar esta nota Me he marchado O al menos Lo habré intentado Espero que no sea la última vez que sabes de mí Hace días que no veo a la señora Ni a los niños A veces oigo sus voces y llantos Pero no soy capaz de encontrarlos Siempre parece que estuvieran en la habitación de al lado Incluso si no existe tal habitación Hay algo horrible aquí con nosotros Algo que no puedo describir Apenas me atrevo a salir de nuestro cuarto Tengo que irme antes de que sea tarde Te quiero, Massa Vale Este era de Alexander El otro chico del servicio Bueno, lo que ha dejado por Massa para su marido Alexander Con la mansión En la mansión Hasel Está fechada el día 20 Se tiene el 98 Ahí, esperad la nota Vale, era para ver si había algo detrás Bueno, una biblia Me gustan los cuentos fantásticos Pero de ahí a que tenga que creérmelos Hay un salto Vale Muñeca naranja Una muñeca de trapo Con una coleta corta Que naricilla más mona tiene Vale, pues ya tenemos dos muñecas Eran cinco total Botón de ropa limpia Tuvalles sucias que huelen a humedad Nadie las ha cambiado en semanas Parece que aquí no hay nada Bueno, no hay nada mi gente Es raro Porque te ponen aquí para escuchar y todo No sé, en este cuarto de baño Bueno, yo no he visto nada Eh, hay una foto también aquí Varios objetos rejesos y fotos viejas En el fondo de una de ellas Se aprecian cúpulas bulbosas Muy típico de Rusia Vale, esta era la primera puerta Vale, luego ya me he guiñado Y me he ido Notas de tareas y quehaceres Algunas están escritas en alfabeto cirílico O sea, como el ruso o el griego Vale El cirílico es el que usa el ruso o el griego Entre otros Es una prensa, tío Esto de aquí Hay un objeto que se puede pillar Bota este producto de limpieza Lejías, asoizantes Será el cuarto de lavado Ah, es como una plancha, ¿no? Una plancha antigua, tú Una forma útil de plancha Nitro, esto que es un bote de disolvente universal Vale Básico de disolvente de limpieza que da todavía una buena cantidad Y esto ¿Para qué lo podemos usar? De momento no lo sé De momento no lo sé Sábanas limpias están rígidas por el tiempo que llevan colgadas Y esto Buah Está tan negra que no veo nada bajo la superficie La idea de meter la mano ahí me atrae casi tanto Como la de romperme las piernas Pero debería ser Tú mete la mano Que da asco, sí Pero bueno No No No, no, no ¿Qué? No No, no, no Esto es una broma, ¿no? La curiosidad mató al gato ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? No puede ser verdad esto Gente, estoy en shock Coño, pero vamos a ver No puede ser el juego tan cruel Tengo que tener una oportunidad de un quick time event O algo así, tío Te matan así, ¿por qué sí? Por meterle la mano en el agua, tío ¿Yo qué iba a saber? La curiosidad mató al gato, hice Hostia, gente Me he quedado un poco loco, ¿eh? Vale, pero puedo volver a escogerla ¿No? Ok O sea, puedo volver Es que esta es mi pregunta Claro, si la cojo otra vez Se reiniciaría todo ¿No? ¿Y si cojo a otro personaje? No sé, tío Voy a coger a este, venga A ver, tío Hostia, pero me da rabia Te voy a haber matado a Sophie, tío Seguro que quedaba poco, tío Ya No sé, tío Es que no sé cómo hacer esto Claro, pone que la muerte es permanente Si la muerte es permanente Debería de coger otro personaje, ¿no? Para que quede todo hecho en el inventario ¿O qué? ¿O no? No sé, tío Perdida de personaje Vale Acabas de perder a uno de tus personajes Cuando eso sucede, la víctima queda permanentemente fuera de la historia Si el personaje anterior llevaba objetos consigo Los encontrarás cerca del lugar donde los perdiste Ah, bien La ubicación aparecerá en el mapa con el siguiente icono Tú por eso se guardarán mientras queden personajes seleccionables Pero si los pierdes a todos tendrás que recomenzar el episodio Vale, vale, vale Ay, pero es una putada, gente Yo no me esperaba esto, ¿eh? Hostia Menos a Sophie, tío Llega a saber cojo otro personaje para empezar la historia, tío Pues Es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿eh? Seleccionar personajes que no Que no tengamos cariño Así si nos matan ¿No? No sé, tío Vale, pero entonces cada personaje No tiene Es que no ha hecho ninguna introducción ni nada ¿Por qué? No sé si Pensaba que iba a tener una Una historia cada uno Diferente Vale, da igual La alarma, tío ¿Cuál es el código, tío? ¿Qué cojones? A ver, me va a tener personaje Hostia, hostia Me estoy rayando, ¿eh? ¿Cortamos el suministro de luz o qué? Se ha fundido Perfecto Perfecto Me parece cojonudo Y la luz no ha saltado Muy bien Vale, se queda todo como estaba, gente Ha muerto Sophie Ha desaparecido Y ahora pues viene este Pues investiga Está guay, está guay Vale Pobre Sophie Pero es que me encariñaba con Sophie, tío Joder Qué rabia ¿Dónde ha sido la muerte? Ahí Vale, estamos aquí al lado Pero ¿por dónde había entrado? Ahí hemos entrado Había dado todo el rodeo Por la parte de arriba De la cocina La cocina no Espérate ¿Cómo entra yo ahí? Ah, hemos entrado por la parte del garaje Vale, vale, vale Hemos entrado por la parte del garaje Estoy en shock aún, gente, tío No creo que me hayan matado el personaje, tío Por eso he dicho que aquí ya no hay mucho cuidado Supongo que en cada episodio hayan también personajes nuevos, ¿no? Digo yo A lo mejor se podrán salvar Porque en realidad no habrán muerto Se lo habrá llevado la presencia a su mundo o algo así A ver Ahí no tenemos nada Hacemos esto y ya está Reunión a las cinco y media Hazer, carretera de Abad Mira, este sí que tiene el número, ¿veis? El cuatro A lo mejor lo tenía ya apuntado en el otro, tío No me he dado cuenta Puede ser Ha sido aquí Vaya, muy bien Aquí está todo ¿Qué es esto? Ahora voy Y le... Ah, espérate ¿Y ahora qué? No, no Me cago en diez Una pila de frecar sucia Es al picador de agua por todas partes Madre mía Y todo eso es sangre, tío Será de Sofía Tía, se... La ha triturado Pobrecilla Vale, ahora tenemos todos los objetos Vale No sé qué tengo que hacer con estos dos si eres, tío Vale, lo tenemos todo ¿Cómo se llama nuestro personaje, tío? No me acuerdo, tío Te lo juro que no me acuerdo Cómo se llama el personaje Hostia, no me acuerdo cómo se llama el personaje Tío, lo puedes creer Sé que es el jefe de... Esto es un... Claro Hemos abierto el acceso A la parte esta De aquí A ver Exacto Vale Sé que es el jefe de Daniel No me acuerdo del nombre, tío Vale Siguiente paso, gente Tenemos dos muñecas Se las podemos poner en la casa de muñecas Que eso se puede hacer al final Tenemos un disolvente ¿Para qué es el disolvente? No lo sé Tenemos esto que es para el de pan Pues vamos para el de pan Porque otra cosa no se me ocurre Me da mucha rabia el que te tengan que matar Por... O sea Por... No sé Por meter la mano dentro del agua, tío No sé Pero yo qué iba a saber Digo A lo mejor como mucho Si pasa algo Pues me escondo O viene la presidencia O algo Pero no Ala Se acabó Vale Espérate El desván Vale Esto es lo de Cuarto de juegos Debe ser aquí, ¿no? No, espérate Es al final Luego a la derecha Está... Es eso No Es que hay otra cerradura allí No sé qué era Ahora lo miraré Porque no sé lo que es Este es el cuarto de juegos Ya que estoy Voy a intentar meter las muñecas A ver si se puede meter Ah, mira Ah, encima tengo Es un poco útil esto también Va Paso Ya lo haré O sea que hay que ponerla en el sitio correcto Parece ser La casa de muñecas Vale Antes de entrar al desván Vamos a ver Aquí Que hay una puerta Aquí Esto Vale Esto es que oímos ruidos y tal Pero Y está bloqueada Mejor ni intentarlo Vamos a la parte 3 Era esta, ¿no? Era esta, ¿no? Aquí Esto si mirabas para arriba Sale ahí Veis el ganchito Que eso no lo enseño yo Una trampilla con gancho Seguro que lleva al desván Ahí estamos Pues no sé Pero a tu compañera Sophie La curiosidad La mato Mira el cuadro Mira el cuadro, gente El cuadro Uy, qué Qué tétrico Mira esas expresiones El autor no estaba bien de la cabeza Te pone 14 de julio de 1798 Vale No sé si será el 14 Lo que nos hace falta Ahora miraremos la nota Vale, ya está Aquí hay algo más En la escalera En la escalera Vale A ver aquí El cuadro este Si me deja Ahí está He visto antes ese cuadro Este cuadro me pone nervioso Fue pintar 1745 Fuera hay un andamio Podía llegar hasta él Por alguna de estas ventanas No Ahora ya me da miedo Joder, estoy cagado ahora Tengo un miedo de perder el personaje Hombre Ahora ya por lo menos No tengo tanto miedo En el sentido de que sé que De que si me matan Puedo coger todos los objetos Esta es la cuna Que habría tenido mi hijo Si hubiese nacido El siglo pasado Vale, gente ¿Qué hago? ¿Y si Salgo por la ventana? Es que hay otra ventana ¿Veis? O algo Me da mal rollo Bueno, no puedo girar la cámara Intentar apiarla por detrás O algo What the fuck No El 10 no lo ha conseguido No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué se ha coñado? Vale, la otra parece igual, eh Lo que no entiendo yo Vale, tiene que ser permanente Pero es que aquí te deja como poner el personaje otra vez Ah, no, está desaparecido Vale, vale No sale la imagen Y eso está en gris, ¿verdad? Claro, está en gris Vale, vamos a coger a Alexander A coger a Masha Ah, no, esta es Alina Vale, Alexander Mimo, yo qué sé Madre mía, tío Qué putada Hostia Y ahora me van a matar a otro Me van a matar a otro Porque me voy a acercar A la cría Y seguro que va a pasar algo, tío Esto me lo voy a apuntar yo aquí, eh Por si juego otra partida por ahí A ver Bañera Y ventana Pusiles muertes, ¿no? Oye, aquí se podría haber hecho un atajo, ¿no? La puerta está aquí Ahora, esto debería estar reventado, ¿no? Sí Eh... Vaya movida, chaval Lo de la caja fuerte A lo mejor tenemos que hacer lo de las muñecas primero, tío ¿Sabéis? Me la tengo que jugar Vale, bueno, lo dejo Es que la nota, tío De la de las muñecas No sé No, 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 mierda Voy a saltar esto Voy a coger esto y se me ha ido la pieza Vale, a ver Hemos salido por esta, gente Pero según la animación que se ha visto Está aquí también el tejado Ah, porque la anda a mí está arriba, tío Bueno, yo me la juego, gente Me queda un perro salvaje Porque ahora tengo que jugar Si no, ¿dónde voy? ¿Te la apuntas o qué? Aquí hay un cuadro Este soporte es el que usó la señora Catherine Cuando intentó aprender a pintar Qué pena que lo dejase Y no lo hacía mal Bueno, si conociese a la niña Este debería conocer a la niña ¿No? Claro ¿Estás bien? Dios Dios Vete de ahí, vete de ahí Tiene algo, tiene algo ¿Qué? ¿Qué es esto? Haikus de Hassel Objeto coleccionable Una serie de poemas cortos Escritos por Sebastián Hassel Nadie sabe Que los inspiró Amigo perdido Un regalo Si acaso sigue siendo el mismo Cambiar haiku Vigila la puerta En la sala del humo Figura sin rostro Un amigo perdido Un regalo Si acaso sigue siendo el mismo Vale, es lo mismo Solo hay dos Esto se combina con Con nada ¿Dónde están los demás? Ah, se han puesto todos juntos ¡Hostia! Me cago en su Una manera limpia de pintar La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo de enero De 1811 Bueno, gente Yo me la juego también Con este Ahí está Me la ha jugado Ahí parece que el tejado Se ve bien, ¿no? Sí Vale Vaya movida, chaval Obreros inútiles No han terminado el trabajo Y lo han dejado todo Por en medio Mirad cómo está el otro tejado ¿Veis? Cago en la mar Tío Qué putada, tío Qué putada, tío Mira Es que teníamos un dibujo, tío Es que teníamos un dibujo Ahora que lo pienso A ver, a ver, a ver Que creo que lo podemos Habitado, tío El plano ¿Dónde está el plano? Teníamos un plano Plano de la... Míralo, míralo, míralo Fijaos Arriba Claro, te dice la ventana Que es Míralo, míralo, míralo Claro Nosotros hemos... Son las dos ventanas De la derecha, tío Claro Y el andamio Está aquí En esa Pues el plano Me hubiese salvado, tío Bueno Qué fuerte, eh Y aquí un telescopio Pero, a ver A veces paseando por la calle He visto a los señores Mirando las estrellas Desde este Desde esta terraza Vale Vamos a entrar aquí Lo voy a dejar, ¿vale? Espero que no pase nada ahora Oh Esta va a ser Vale Lo dejo aquí, gente Así Tal cual Vaya movida, tío Vaya movida, chaval Que hemos perdido dos personajes En este capítulo Eso sí Hemos avanzado un montón Hemos avanzado muchísimo Tenemos perdido dos personajes, tío Hostia Estoy insulto todavía, tío El pobre Tien El pobre Tien Nadorará, tío Pobre Tien Se ha suicidado la primera de cambio Por lo menos Sofía Sofía ha aguantado, eh Ha aguantado bastante Una campeona Pues nada Espero que hayáis disfrutado El capítulo de hoy Yo creo que sí El capítulo de hoy No tiene desperdicio La verdad que no Y nada Mañana más, gente Mañana más y mejor Me despido ya Like, favorito Si es justo Podéis suscribiros Compartir Lo que queráis Un besazo enorme Hasta mañana Saludos Chao, chao